Mi nombre es Cristian Valdivieso, hijo de Tito París, periodista deportivo y abocado principalmente al ciclismo, a otros deportes que también estuve dedicado, pero su pasión fue siempre el ciclismo. Mi padre esencialmente nos dejó ciertas imágenes acá de la Vuelta a Chile que recopila esencialmente lo duro, lo difícil que fue en su minuto trabajar y poder llevar a cabo la Vuelta a Chile. El libro parte desde la fabulosa historia del título, es la fabulosa historia del ciclismo chileno, pero parte desde cuando llega la Vicicleta a Chile, como parten las carreras, como parte la federación, como parten los clubes, o sea, es toda una historia muy enriquecedora y bien poética del ciclismo chileno a la fecha. La idea es participar y tomar toda esta Vuelta para poder el próximo año entregarlo completito y sea todo lo último, además que VTR va a ser una fiesta internacional que tiene un alto nivel de interés en el ambiente del pedal, así que yo creo que VTR nos va a dar mucho que hablar durante los próximos días. Yo creo que uno, para ver el futuro y poder saber hacia adelante, es importante ver tu pasado, tus raíces, qué es lo que fue. Hoy tenemos muchos ciclistas, muchos deportistas, bueno, que hace 10 años atrás no estaban, no tenían un semillero y que han realizado un trabajo espectacular, todos los entrenadores infantiles de la escuela de ciclismo. Pero es importante que también sepan de nuestro gasto, de dónde venimos, quiénes somos, para que podamos tener una mejor cosecha de esta gran cantidad de campeones que vienen pronto. Yo la verdad que invito a todas las personas a entrar principalmente a la página Vuelta a Chile, ¿cierto? Y donde va a estar toda la información del pedal, con toda la anticipación, los últimos minutos que nos va a tener al día. Y es un esfuerzo realmente valorable lo que está haciendo VTR y toda su gente, es importante. Pueden entrar a Vuelta a Chile y además entrar a las páginas de Facebook, donde está pedaleando, ciclismo de los 80, que hay mucha información que también va a ir complementando todo lo que nos gusta, saber un poco más del pedal.